La Universidad Nacional de San Martín, primera casa de estudios de la Amazonía peruana, representada por su rector el doctor Aníbal Quinteros García y las principales autoridades, estuvieron presentes en la ceremonia de condecoración al representante de la embajada de ese país, de la China, en nuestro país, que visitó Tarapoto. Aquí, la ceremonia. ¡Por el Perú y América! ¡Por el Perú y América! Es un honor en la ciudad de Tarapoto, contada con la empresa el embajador de Teiván, en el Perú, por constituirse y fortalecer la comunidad, el daño de la vista en uno de los países, Taiguan y Perú, la visita que permite fortalecer aún más para el bien en el común que hagan parte con intercambio. Taiguan es un ejemplo de trabajo, de valor de cooperación educativa, tecnológica y cultural para el país. No ha dado buenas explicaciones, mi amigo de Ecuador, pero acá en el Perú, especialmente acá en la región de San Martín, en la provincia de San Martín, hay mucho que recantar. Los jóvenes estudiantes universitarios tienen un futuro por delante, pero hay que trabajar y especializarse en sus facultades, porque es necesario, muchos salvinan, no se gradúan, y eso ya han perdido cuatro años o cinco y es necesario entender, aparte de la profesión, especializarse en los temas que ya han preparado sus estudios. La imposición de la generalidad civil de la ciudad de Tarapoto, que le distingue como huente y luce de la ciudad de Tarapoto en la provincia de San Martín. Y también le hará entrega del titular de San Martín, del secreto, con huente y luce de la ciudad de Tarapoto al señor embajador de Tarapoto. ¡Puerte la palabra, señoras y señores! 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 ¿Qué significa esta distinción en la universidad, esta visita a la universidad a San Martín? Claro, para mí siempre quisiera promover el intercambio cultural o intercambio académico, en este caso, con Perú. Taiwán tiene mucha experiencia para compartir con Perú, porque en el sector de la educación es el motor para promover el avance del país. Pues hoy día, gracias a la universidad, tengo la oportunidad de visitar y de conocer esta gran universidad nacional de San Martín. ¿Ya es profesor usted de la universidad de San Martín? Sí, con mucho honor, mucho orgulloso. Doctor Aníbal Quinteros, ¿esta visita del embajador de Taiwán es muy importante para la universidad de San Martín? Sí, en definitiva, puesto de que estamos, pues, haciendo un encuentro de instituciones y sobre todo de países, ¿no? En la hora de reforzar y luego apostar por la implementación de las aulas, de los laboratorios de la universidad de educación, pero básicamente la escuela profesional de idioma, ¿no? Entonces, de tal forma de que estemos, pues, no lejano, ¿no?, de lo que es la mejora continua, el tema de educación de calidad y orientado hacia la acreditación, ¿no?, que es un anhelo de todas las carreras profesionales, en este caso, en medios de estudio, ¿no? Y, pues, se necesita también un vínculo para que se capaciten en la China. Sí, en definitiva, ¿no?, los dio a conocer a través de su ponencia que en el 2014, pues, tenemos 11 meruano, ¿no?, que están capacitados en la República de China, específicamente en Taiwán, ¿no? Y hay esa oportunidad para nuestra universidad para intercambiar, ¿no?, tanto docentes como estudiantes. Y, sin duda, pues, ellos están prestos también a acogernos en la medida, pues, de que encontremos, ¿no?, esa zona de docentes y los estudiantes, ¿no?, que también tienen ese dote de superación, ¿no?, de forma continua, durante su carrera y su formación, ¿no?, en la universidad.